Yo creo que todo lo que se está haciendo hasta ahora está bien, con seriedad, sin apurarse, más allá de que haya cosas que se dicen de un lado, que se dicen del otro. Me parece que, bueno, hay que creer... Nosotros creemos fundamentalmente en la justicia, en que esto se aclare bien. ¿Es un acto de abuso sexual que terminó en asesinato? ¿Está convencido de eso? Sí. Es un psicópata. No lo dije antes, lo digo ahora. Es psicópata. ¿Por qué no lo dijo antes? Porque antes no lo tenía en claro. Primero no lo tenía en claro y segundo no lo había... ...con las personas que tenía que hablar. ¿Y qué lo llevó a tenerlo en claro? Hablé con doctores y médicos y psiquiatras, de la familia y gente externa. Por mis venas corre sangre como la de todos ustedes. Soy tan calentón y si me pones a Mayeri delante le parto un palo en la cabeza, no te quepa ninguna duda. Pero no es mi punto, yo no voy por ese lado. Me parece que hay un fiscal, me parece que hay una justicia que tiene que encargarse de arreglar este tema y de juzgarlo, si no tiene que juzgar, y de condenarlo, que lo condene, el tiempo que sea. La declaración fue muy positiva, o sea, hubo muy buena convocatoria, las preguntas fueron muy relajadas, en ningún momento me sentí ni apretado, ni perseguido, nada que ver, todo bien, tanto de la parte querellante como de la parte defensora, bien. Hay una sola persona acusada, que es el señor Mayeri, de cuyos restos genéticos se encontraron debajo de las uñas de ángeles, que es la única persona que presenta rajunios de acuerdo a la Junta Médica. Y entonces me parece que también dentro del silencio y del respeto con el que queremos actuar desde la querella con las instituciones, es también respetar hoy el trabajo que está llevando adelante la Junta Médica y esperar sus conclusiones. Se está queriendo instalar un relato mediático que se aparta totalmente de la verdad del expediente y que quiere aparentar una victimización del único acusado con la prueba concreta, sólida e irrefutable de momento desde la ciencia y todo, que es el señor Mayeri. En los más de 100 años de este edificio han pasado investigaciones enormemente importantes como para creer que ahora una versión que pueda venir a decir el señor Mayeri va a poner este edificio en trance. La única verdad es conocida por dos personas, y esto también ya lo señalé, y esas dos personas exclusivamente son el señor Mayeri y la señorita Ángeles Rawson. Ángeles Rawson ya habló, ya dio su versión e individualizó a una única persona en la forma en que se defendió del agresor y en los restos genéticos que debajo de sus uñas quedó ese agresor, que no es otro que el señor Mayeri.